Ven vamos, ven vamos Ven vamos, ven vamos Ven vamos, ven vamos Los caminos destrozados Ven vamos, ven vamos Hay los que queden en la infestadón Te llevaremos a la ciudad Veremos nunca hasta el pasar Entre las hojas de que no se Haremos algo de ventas Habrá prisión entre los dos Ahora los del cielo Te llevaremos a los de fuego Ven vamos, ven vamos ¿A dónde vamos? Te escuchará Ven vamos, ven vamos Los caminos más quemados Ven vamos, ven vamos Hay los que queden en la infestadón Ven vamos, ven vamos Hay los que queden en la infestadón Te llevaremos a la ciudad Veremos nunca hasta el pasar De las hojas de que no se Haremos algo de ventas Habrá prisión entre los dos Ahora los que queden en la infestadón Ahora los que queden en la infestadón Ven vamos, ven vamos Ven vamos, ven vamos Ven vamos, ven vamos Ven vamos, ven vamos Hay los que queden en la infestadón Ven vamos, ven vamos Ven vamos, ven vamos Ven vamos, ven vamos Ven vamos, ven vamos Ven vamos, ven vamos